¡Buenos, buenos, buenos días chicos! Bienvenidos a un nuevo vlog, día número... 27 28, dando la vuelta al mundo en 80 días Gracias por la aportación Borja Como sabéis el día de hoy estamos en Bali Pero hoy ya lo abandonamos, hoy ya partimos Hacia nuestro siguiente destino, Bali la verdad Un muy buen lugar para devenir Ah, que son a feeling Vale la verdad que un buen lugar para venir de vacaciones Quizá no tan bueno para grabar No por nada, sino simplemente porque aquí pues Llegas y te apetece estar en la playita, tomando el sol Ir al beach club, salir de fiesta Y ya sabéis que no podemos porque tenemos que cumplir Vlog diario todos los días, contenido fresco Para vosotros amigos, pero bueno el vuelo a nuestro nuevo destino Que ahora os diré, sale hoy por la noche Así que tendremos bastante tiempo para hacer Alguna cosilla más, pero lo primero de todo Borja, no te libras, estás haciendo la intro Conmigo porque tienes que enseñar Tu querido tatuaje que te hiciste Borracho de fiesta la noche anterior La gente le ha dado like La gente ha cumplido Ahora te toca cumplir a ti Vale ¿Qué prefieres, explicarlo primero o enseñarlo primero? No sé, a ver qué piense Espera Chingapú, Chingapú Para enseñarlo yo creo primero Para que tenga un poco de lógica Vale Pues, ante todos ustedes El nuevo tatuaje de Borja Que se hizo borracho y no se puede borrar Pum No, broma, broma Efectivamente Una L No, de... De Lelo De Lelo Una L de lavandería Efectivamente Por eso se tatuó una L Sí, eso de chavales Esa es la explicación La inicial de su ex Sí, es la inicial de Lili Pues a ver, os lo explico chavales ¿Te arrepientes? No, me arrepiento No pasa nada A ver, es que es un tatuaje pequeñito ¿Sabes? Pero que arrepentir no me arrepiento Porque yo que sé Si te vas a morir, dilo, ¿sabes? Que me pone nervioso estas cosas Estamos de fiesta Y yo estaba un poquito borracho Haciendo el drinking Y de repente, pues Vi lo de tatuaje Y dije Ostras, que me tatuó Y no sabía que tatuarme Y dijo Hola, la Lili Y eso Y me tatué la Lili Pero porque yo que sé Ha sido bonito Todo lo que hemos vivido Ha sido una persona importante para mí Y por eso Para tenerlo de recuerdo Yo la verdad le dije Es una locura Pero bueno Pues haz lo que quieras ¿Sabes? Es que estaba en drinking Entonces no Entonces bueno Al destino El que partimos esta noche Es a Australia Y justo Lili se ha mudado allí Porque ahora estudia allí O trabaja allí Esas movidas Entonces te vas a reencontrar con ella Esta vez de una manera diferente Ya no estáis juntos Eso es Ahora sois sex Pero os lleváis bien Sí O sea que eso es genial Estaremos con Lili Veremos a Lili Cuando vea el tatuaje Va a flipar Yo creo que sí Porque todavía no lo sabe Espero que no vea el vídeo Antes de que lleguemos Pero bueno, quién sabe A lo mejor después de este tatuaje Volvéis No hombre Ya nuestros caminos se separaron Y Uff Es duro decir Nuestros caminos se separaron Es duro decirlo Pero en otro día me tatué tu inicial Vamos a las motillos Que tenemos que ir a un sitio Para hacer una actividad Bastante fresca Bastante épica Antes de partir al aeropuerto Por cierto No he caído ni nada Ni me he dado ningún golpe Pero no sé cómo La matrícula está doblada Y el foco ese está roto No sé si a lo mejor ya estaba No lo sé Pero bueno ¿Tú Jopa tienes algo que declarar? Yo nada Mi moto está bombísima Está mejor que Antito Pues bueno Eso ya lo veremos luego Antes de ir al aeropuerto A ver cuánto nos cobran O qué demonios pasa Pero antes Vamos hacia la playa Que he reservado Un par de actividades bomba Para ir cansados Al avión Y dormir como Cachoros de avión Vámonos 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 La gasolina La gasolina La gasolina Y yo Y yo Y yo Y me pongo para el lado ¿No va? Mi amigo No tengo gasolina Mi moto está bombísima Está mejor que Antito Mi amigo No es rum rum Es petróleo ¿Dónde puedo ponerlo? Baby Voy a comprar Esa por ver Madre mía chavales El Jopa se ha quedado sin gasolina En medio de la carretera ¿No va? ¿Pero y por qué no le has echado gasolina? No sabía que me quedaba nada Luego el Jopa va diciendo Que es el más responsable del grupo Aquí se ve Ni fijarse en la gasolina Chicos Eh, nuestro salvador de hoy Gasolini, gasolini Vamos My friend Yes Yes, yes, yes Salud kitty Oh, es lo kitty My friend Vamos, vamos, vamos Gasolini, gasolini Eh ¿De cuándo la gasolina perde? No sé, pero Sabes que tienes que pagarle, ¿no? ¿O qué te crees? Que lo ha hecho Lo ha hecho por amor al arte No es una caritativa ¿Cuánto, mi friend? Ah, 15 rupias 15 15 Bueno, le doy 50k 50, 50 No, 15 Esto es un gran dinero Ocha, que buena gente eres Ya, pero no tengo más No tengo, o sea, no tengo 15.000 sueltos, ¿sabes? Para ti, para ti 50.000 ¿Esto es para mí? Sí, sí Ok, gracias, hermano Que locura Que locura Que nos estaba pidiendo 15.000 De la moneda de aquí Por la gasolina Que son como 95 céntimos Le he dado 50.000 Porque, bueno, no tenía más O sea, tengo un poco más Pero lo tenemos que usar en el peaje Pero encima no me lo quería aceptar Que buena gente La locura Encima me ha llenado medio tanque 95 céntimos, bro No, la gasolina aquí La verdad es que está muy, muy barata Chicos, la poli ha parado a Borja Pero como ha visto que yo iba grabando Me han dicho que me vaya Lo del casco Pero bueno, ya es lo que os expliqué ayer Muchísima gente va sin casco, ¿vale? Lo que pasa que cuando te paran Lo que quieren es que les pagues Y ya está Te das algo como de soborno Y te dejan marchar Básicamente Descansa en paz, Borja Nos vemos en el calaboto ¿Te está llamando Borja? Borja Dime ¿Dónde estás? Espera, que me va mal el móvil Estoy aquí dentro de la... ¿De dónde? ¿De la comisaría? Sí ¿Qué te han dicho? ¿Qué pasa? No sé, bro Estoy lleno de Starbucks, ¿no? Sí Vale, piden un café con hielo también Se la pela Me han dicho nada Que... Multa de 250k, creo No me he dejado grabar Ya, normal ¿Y por qué la multa? Bueno, bueno, bueno Parece sacado de una película de torrente ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Madre mía, bro Te me han multado, tío ¿Has tenido que pagar cuánto? 250k Por ir sin camiseta ¿Ah, sin camiseta? ¿Y por el casco? No me han dicho nada al final Qué rando Porque te faltaba DreamWall, bro Claro, eso es por no llevar DreamWall ¿Te imaginas que todo fuese una promo para DreamWall? Pero veis, yo iba sin camiseta también Me ha visto Pero como me ha visto que estaba grabando con la GoPro A mí me ha dicho vete, vete Pero bueno Pero ahora póntela porque me ha dicho Ahí a tu amigo dile que se la ponga también O sea que... ¿Qué es lo que pasa? Bueno, chicos, pues ¿dónde hemos venido? A ver, hemos venido a hacer una actividad que literalmente es como ser astronautas debajo del agua. De hecho, mirad esos cascos de ahí. Se supone que te conectan al aire desde arriba y bajas al fondo del océano y puedes caminar en el fondo del océano como un astronauta en la luna, pero en el fondo del mar. De hecho, dicen que se conoce menos del fondo del mar que del espacio. Entonces, no sé, igual nos encontramos el amor de ella por ahí. Creo que va a estar muy guapo poder andar por debajo del agua con unos cascos de astronauta. Va a ser toda una experiencia, sobre todo, porque va a ser muy gracioso. Ver al Borja por ahí, las bolitas, yo las bolitas. Vale, importante, ¿tú has buceado alguna vez? No, una vez, pero en Valencia creo. NPC, NPC. Según bajes, empezará a doler la presión, entonces hay que hacer chin-chun como en el avión. Oh, I have to change my pantalón to bañador, ¿ok? Change. Change, yeah, faster, faster. ¡Adiós, Borja! ¡Adiós, let's go! ¡Adiós, Borja! Bueno, chicos, un gran paso para el hombre y un pequeño paso para la humanidad. Mini Landström. Landström. Yeah. ¿Real Madrid o Barça? ¡Real Madrid! ¡Eh! ¡Madrid! ¡Mira! ¡No! ¡Barcelona, Real Madrid! ¡Clarita! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo llevo manifestando todo el rato! ¡Oh, oh, oh! Let's go. Let's go. ¡Let's go! Let's go. Let's go. ¡Ichéron, Diego! ¡Oh, amigo! ¡ остás en azacción! ¡No me lo spéciales! Qué guapos chavales, es literalmente como si la humanidad viviese debajo del agua, o sea, yo creo que viviríamos en cosas así, como en trajes de astronauta. Mirad el Borja, eh Borja, miradlo, estoy rayado con los peces, hostia, qué es eso, qué es eso Julio, me duele la presión un montón, ahora, ya le ocurre chavales, a mí me está dando un poco miedo que estamos bajando mucho, bueno no hemos bajado tanto pero hemos bajado un poco, y me están tocando cosas por debajo, que no sé ni lo que será, que ya empiezan a doler un poco los oídos de la presión. Y yo qué guapo está esto, primo, mirad, la fiesta piñata de los peces, mira, mira, eh, ay, que locura, ay, 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 que lo mire, mira, y yo todos los que hay, aquí está, el pez más tonto, que coma, que coma, mira, 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 el tiburón, el tiburón. Muy buena vida, vais a estar felices, para que tengáis suerte, siempre protegidos. Qué locura chicos, había un hilo rojo. En el agua, flotando, como el de la madre de Adri, ¿cuándo está? Lo he guardado, lo he guardado en mi pantalón, en mi bolsillo, es el destino. Qué guapa ha estado esta experiencia, eh. Locura, yo pensaba que iba a ser más ruina, pero me he metido y dicho, locura, me quiero quedar aquí. Ha sido media hora, ha sido media hora y se me ha pasado cinco minutos. Yo me hubiese quedado ahí como mucho rato, o sea, es como literalmente estar en otro planeta. Vas andando ahí, vas viendo los pececillos, muerden algunos, mirad. Sí, a mí me ha mordido uno aquí. Hace la del picoteo, hace como... Pero está guapo, yo pensaba, y no hace falta ni hace hecho también, en plan, no hemos bajado tanto, no hemos bajado tanto. No, yo sí lo tenía que hacer, a mí sí que me dolían los oídos por la presión. Yo no pago, él, él es Sugard. Sugardadí. Que Dios te lo pague. God. God pay you. God pay you. ¿Qué pasa, Illa? Flipa, jopa. No te rías, no te rías, no te rías. No te rías porque no hace gracia, acabamos de palmar durísimo. Otra vez, yo de verdad, chicos, yo no sé si hay alguien controlándonos, si somos un programa de televisión de unos extraterrestres o qué demonios, pero encontradme el sentido a lo que os voy a contar ahora, ¿vale? Y decidme que no es digno de película. Resulta que estamos haciendo la actividad de los astronautas debajo del agua, todo bien, y aparece mágicamente el hilo rojo flotando, que resulta que, por lo que se ve, cuando me lo arranqué en Zanzibar, me lo guardé en el bolsillo del bañador. Y ahora, cuando nos hemos metido en el agua, pues ha salido del bolsillo y ha empezado a flotar. O sea, ha vuelto a aparecer en nuestra vida el hilo rojo. Desde que no teníamos el hilo rojo en nuestra vida, todo nos estaba yendo perfecto. Pues bueno, resulta que ha sido aparecer el hilo rojo y se acaba de venir el primer palmazo tocho. Palmazo tocho desde hace tiempo. ¿Cuál es el palmazo? Bueno, perdemos el vuelo, perdemos el vuelo, pero no por tiempo, no por tiempo. Sino, a ver, también es un poco culpa nuestra. Resulta que Susana me ha preguntado que cómo íbamos para el vuelo tal que estábamos haciendo. Le he dicho que estábamos buceando y me ha dicho lo siguiente. Buenos días, chicos. Pues no, si habéis buceado hoy, no podéis volar hasta dentro de 24 horas. Podéis volar, pero con riesgo. O sea, que no. Os tenéis que quedar un día más. Somos retrasados, chicos. Yo lo sabía, pero ni me he acordado. O sea, ni se me ha pasado por la cabeza. Pero he estado buscando en internet y por lo que se ve, si buceas a no sé cuántos metros, que son los que hemos bajado porque había presión, o sea, sentíamos la presión. No puedes volar porque luego en el cielo hay otra presión. Y como que tienes que dejar que el cuerpo... O sea, no puedes el mismo día que buceas estar a la presión de bucear y luego a la presión de las alturas. Entonces, palmazo gordo. No podemos volar porque ahora nuestro cuerpo está adecuado a la presión de debajo del agua. Y arriba, pues, sería un riesgo. No sé para qué. Si para los pulmones, para los oídos o qué. Pero oficialmente, bienvenidos a Atrapados en Bali. Pues a mí me gusta este sitio, la verdad. Vámonos de drinking. No, bro, pero que habíamos quedado con Lily. Ah, no, sí lo sé, pero a ver, Lily se va a quedar ahí un montón de tiempo, o sea, que podemos ir más tarde. Esto está muy guapo. Yo me quedaría un par de días más por aquí. Joder, chicos, cómo acabamos de palmar, tío. El hilo, ese hilo, de verdad, ese hilo. Encontradme el sentido de lo que acaba de pasar. Y justo sale ahí abajo, así, de la nada. Ha aparecido ahí en la nada con los peces. Yo no sé, chicos. Nuestra vida es un desastre. Somos una película, tío. Pues poner títulos en comentarios cómo se llamaría nuestra película. Yo creo que sería palmando 80 días por el mundo o algo parecido. Bueno, chicos, pues esto es increíble. Palmazo tras palmazo, otro. Otro ya, según ha aparecido la pulsera, acaba de venir otro. Hemos venido aquí a repostar a la gasolinera. Estos son las gasolineras de aquí. Y resulta que a Jopa se le ha roto lo que es para abrir la gasolina. El tío de antes de esta mañana me ha puesto esto, pero me lo ha puesto tan mal que ni el propio tío de la gasolinera me lo puede quitar. No se ha ido a pillar la llave. No se puede hacer nada. No me lo puedo creer. Y ahora, ¿hay que girar esto, pero no sale? ¿Cómo voy a echar gasolina? Madre mía. Mira, el destornillador. Destornillador. Estamos, o sea, si esto pasa, estaremos ante otro palmazo durísimo. No me lo puedo creer. So hot. El puto hilo, bro. El puto hilo, my friend. El hilo rojo. El hilo, my friend. Tú sabes el palmazo, ¿no? Si eso no abre, si sin gasolina. Si sin gasolina, no puedo ir con la moto. Si no voy con la moto, me quedo aquí. Rip Hopa. Hasta siempre, amigo. Un placer. Is not possible. Oh, Dios mío. Yo estoy flipando, bro. Qué rayadas, chavales. Hay justo una barbería aquí enfrente, donde están intentando arreglar la moto a Hopa, pero con la mala suerte que tengo hoy, probablemente entre y salga calvo. Está todo el pueblo ya aquí, intentando arreglar la moto de Hopa. Por lo menos me están ayudando entre todos, bro, porque yo ya no tengo ni full. Muy buena gente aquí, eh, la verdad. Bueno, yo de mientras sí que voy a echar gasolina a mi moto. Full, my friend. Full. Vamos a ver cuánto nos cuesta llenar el tanque de la moto a full aquí en Bali. Madre, me fundió toda la gasolina, bro. Toda. Estabas escaso, tú, eh. Full, eh. Bueno, pues me ha costado, chicos, más o menos 5 euros. Y he gastado todo, toda la gasolina que había en la gasolinera. Vale, chicos, me estoy rayando muchísimo ahora mismo niveles extremos. A ver cómo os explico esto, porque es surrealista. A ver cómo os explico esto. Yo hace unos meses, en Madrid, en la premier del documental del Rubius, conocía a una persona, ¿vale? No puedo deciros quién es, pero conocía a una persona que, pues, llevaba mucho el tema... Como las energías, la mala suerte, la buena suerte, todas estas cosas. Y me dijo que se veían los vídeos y demás. Y resulta que cuando nos estaba pasando lo de los palmazos al principio de la vuelta al mundo con las pulseras, me mandó un mensaje por Twitter en el que, bueno, me aconsejaba. Me decía, he visto el vídeo de hoy, la llegada a la India, tenéis que quemar lo que quede de las pulseras rojas y echarlas en un río que encontraréis allí. Pero claro, eso jamás pudimos hacerlo, porque cuando vi su mensaje, pues, ya las había tirado. O al menos eso creía, que resulta que estaba en mi pantalón. Y luego él, en cada destino al que íbamos, pues, me iba aconsejando cosas de cada país, como para la buena suerte, en fin, un montón de cosas. Y de repente, el 25... Ah, no, aquí no fue. Fue aquí. Hace casi una semana, hoy es lunes, el miércoles pasado, me pone, atento al día 28 de la vuelta al mundo, van a pasar cositas XD, bendiciones, hermosura santa. Bueno, pues, él me puso este mensaje, a lo cual, la verdad, pues, no le di tampoco mucha importancia, en plan, dije, no sé, ¿qué nos pasará el día 28? Pues bueno, hoy justo es día 28 y ha pasado lo que acabáis de ver. Parece que es un cuento chino, parece fake todo lo que os estoy contando, pero os juro que todo esto es real y por eso estoy rayado ahora mismo, porque todo tiene como, en plan, hay como algo muy extraño entre todo esto. No lo sé, pero bueno. Hoppa va a tener que abandonar la moto aquí, hay que llamar a los de la tienda, hay que pasarse la ubicación y ya vendrán a recogerlo, hay que pagar un extra. Hemos perdido los vuelos a Australia, yo no sé, porque, claro, él cuando me dijo lo del día 28 me lo dijo como si fuesen a pasar cosas buenas y de momento todo lo que nos está pasando es malo. Pero bueno, a veces dicen que no hay mal que por bien no venga o bien que por mal no venga, bueno, algo de eso, entonces a lo mejor, yo que sé, el destino quiere que nos quedemos una noche más en Bali. Agárrate fuerte, pongamos rumbo... Bueno, hay que... ¡Ti moto! Hay que darle la noticia a Adri, que Adri se piensa aún que tenemos un vuelo para Australia en un rato. A mí me explica por qué estoy palmando tanto, pero sálvame. No sé, de momento encima nuestra hay unas luces LED reventándonos la cara. Unas luces LED que me indican el camino del drinking hoy. Hombre, Adri, ¿qué tal el día, chaval? Bueno, tenemos que ir al pu... A la pu... A la pu... A la pu... Jamás iremos al aeropuerto, Adri. Todo por culpa de tu madre y sus pulseras. Hemos perdido el vuelo. No lo has hecho mi madre ahora, estará tranquilamente en casa, viendo el vídeo. Básicamente, hemos buceado y no podemos volar el mismo día que buceamos. No preguntéis por qué has salido. No, vaya y culo de ti que es mi, bro. Madre mía, la verdad que hemos palmado heavy. Bueno, tú, ¿te ha cundido el día? Me ha cundido el día. La verdad que si he editado el vídeo, bro, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuándo nos vamos? Pues, en principio, vamos a intentar pillar un mañana. En plan, los mismos que teníamos para hoy, pero para mañana. ¿Y entonces, qué hacemos hoy? ¿Hoy? No, no, no. Sí, sí, sí. A mí no me miréis con esos ojos que ya sé lo que queréis. Por favor, flex, por favor. No, no, no. Es totalmente imposible que yo... ¿Quién es?